Así que bueno, con toda la banda vamos a hacer Atrapa Sueños. ¡Vamos la mano! Sueño con tu mirada limpia y tranquila Con esos sueños grandes ni odios ni espinas Sueño que los caminos nunca te ataquen Ese corazón libre de patria grande Álmita de mi pueblo nunca sabemos Cual es la verde oculta de los gobiernos Sueño con esos sueños de la inocencia Sueño que los que mandan toman conciencia ¡Mano! Atrapa Sueños, cumple mis sueños ¡Vamos la mano! Atrapa Sueños, cumple mis sueños de la inocencia Sueño con esos niños caritas sucias Salgan de las esquinas droga y basura Sueño con que esta vida no sea tan dura Que tengan una chance risa y cultura Sueño que los gemida Sueño con esos sueños de las que están en la inocencia Sueño que se reparten mejor las partes Trae algunos cerdos tan insaciar Solo el corazón grande y la mente clara Para que crezca libre en mi patriarca Otra paz sueño, sí, cumple mis sueños Otra paz sueño, cumple mis sueños Solo el corazón grande y la mente clara Para que crezca libre, mi amada patria Muchas gracias